En vísperas de la visita del presidente chino Xi Jinping a Argentina, el miércoles se presentó en la radio y televisión argentina el programa de televisión del grupo de medios de China, frases clásicas citadas por Xi Jinping en español, obra que ahonda en las frases clásicas e historias famosas de los libros antiguos de China citadas por el presidente chino. Estas frases se relacionan con diferentes temas, tales como servir al pueblo, cultivar la moralidad, el estilo familiar, el amor filial y la moral administrativa, reflejando el profundo entendimiento del presidente Xi Jinping sobre la cultura tradicional china y su sabiduría sobre lo que implica gobernar un estado. El jueves se realizará la ceremonia oficial de la publicación de frases clásicas citadas por Xi Jinping en español en el grupo América de Argentina.